Bienvenidos al canal los mejores audiolibros. Antes de comenzar tu audiolibro deja tu like y suscríbete al canal para recibir todo el contenido que se publica aquí en el canal. Aquí encuentras contenido de autovalorización para hacerte la vida más fácil. Gratitud. Día 2. El Magic Rock. Reflexiona sobre tus bendiciones presentes de que todo hombre tiene un montón, no en su desgracias del pasado de la que todos los hombres tienen algunos. Charles Dickens, 1812 a 1870. W. V. E. R. en el comienzo del trabajo con estos prácticas. Que. Lleva días concentrados en una fila para que la gratitud un hábito. Todo lo que recuérdale. Agradecería que le ayude a cambiar tu vida en oro con gratitud. Y eso es exactamente lo que está. Práctica mágica está a punto. Leigh Brower presentó la roca gratitud práctica en la película secreto y el libro, Cuando nos. Contó la historia del padre de un niño moribundo que usó una piedra gratitud a estar agradecidos. Por su la salud del hijo y su hijo hizo un milagro recuperación. Desde entonces, la roca tiene la. Gratitud sido un éxito probado con muchas personas del mundo que lo han utilizado para él. Dinero, la curación y la felicidad. En primer lugar, encontrar una roca o una piedra. Elija una pequeña tamaño que cabe en la palma de su mano y que puede cerrar los dedos alrededor. Elegir un roca que es suave, sin aristas. Vivas, no demasiado pesada y que se siente muy bien en su mano cuando uno la sostiene. Usted puede encontrar una roca mágica de su jardín si usted tiene uno o de un arroyo cauce. Del río, océano o un parque. Si usted no tiene un fácil acceso a cualquiera de estos lugares, a. Continuación, pedir a sus vecinos, familia o amigos. Usted puede incluso tener un roca o piedra. Preciosa ya que se puede utilizar como su roca mágica. Cuando haya encontrado el Magic Rock, lo puso por el lado de su cama, en un lugar donde se. Quiere definitivamente se ve cuando va a la cama. Borrar un poco de espacio, si es necesario, para. Que fácilmente puede consulte a su Magic Rock cuando vas a la cama. Si se utiliza un reloj de alarma, lo puso al lado de su reloj despertador. Esta noche, justo antes de meterse en la cama para ir a dormir, recoger su Magic Rock, que. Tienen en la palma de una mano y cerrar los dedos alrededor de ella. Piense cuidadosamente a través de todo el bien cosas que sucedieron durante el día y. Encontrar lo mejor que le sucedió que eres agradecido. A continuación, decir las palabras. Mágicas, gracias que, para la mejor cosa que sucedió. Volver la roca mágica a su lugar junto a su. Cama. Y eso es todo. Cada noche, durante los próximos 26 días, siga el magia misma práctica. Rock. Antes de ir a dormir, piense de nuevo durante el día y encontrar en lo mejor que sucedió ese. Día. Mientras que la celebración de su Magic Rock en tu mano sea lo más agradecido como puede. Ser por eso y decir, gracias. Uso de una roca que parece una cosa tan simple que hacer, sino a través de esta práctica, usted. Verá cosas mágicas comienzan a suceder en su vida. Cuando usted busca lo mejor que sucedido durante el día, buscará a través de muchas cosas. Buenas que ocurrieron, y en el proceso de búsqueda y luego decidir en el mejor en realidad, se está. Pensando en muchas cosas que estás agradecido. También se garantiza que usted vaya a dormir. Y despertar en gratitud todos los días. La cuenta tus bendiciones y Magic Rock prácticas se asegurará de que comienzan y terminan sus días en un estado de gratitud. De hecho, se son tan poderosos que juntos cambiar su vida en unos pocos meses. Pero este libro está diseñado para cambiar tu vida muy rápido a través de una gran cantidad de prácticas mágicas. Debido a que la gratitud es magnético y atrae más cosas que agradecer, los la concentración de la gratitud de más de 28 días e intensificar la fuerza magnética de su agradecimiento. Cuando usted tiene una gran fuerza magnética de la gratitud, como la magia, automáticamente. Magnetizar todo lo que usted quiere y necesita usted. Recordatorio de magia asegúrese de leerla. Práctica mágica de mañana a algún momento de hoy, ya que tendrá que recoger algunas de las fotografías antes de empezar. Número de práctica Magic 2. El Magic Rock. 1. Repita los pasos 1 a 3 de magia práctica. Número 1. Cuenta tus bendiciones. Haga una. Lista de 10 bendiciones. Escribir por qué estás agradecido. Vuelva a leer la lista y al final de. Cada bendición dar las gracias, 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 y se siente agradecido por lo que bendición que pueda. 2. Buscar una roca mágica y lo puso por su lado de la cama. 3. Antes de ir a dormir esta noche, mantenga su Magic Rock en tu mano y pensar en él lo mejor que ha pasado hoy. 4. Diga las palabras mágicas, gracias, para él lo mejor que ha pasado hoy. 5. Repítala esta práctica de magia todas las noches durante los siguientes 26 días. 6. Lea la práctica mágica de mañana hoy. Los mejores audioes libros.